Como usted lo menciona, ahorita usted pierde tiempo. ¿Cuánto tiempo ya lleva perdiendo aquí? 90 minutos. Fíjese, una hora. Aquí el gobernador... Que nos lleve para allá y para acá. Pero acompáñame porque vamos a decirle al oficial respetuosamente, así que le faltemos el respeto porque no tenemos por qué faltar el respeto. Sí, pero quiero que me regale esas palabras. ¿Por qué, caballero, se toma facultades que a usted no le corresponde? Usted debe estar con el pueblo, porque usted cuando se quite este uniforme, usted es pueblo, señor. Sí, no me trates de distraer, joven. Pero quiero que me faculte por qué se toma esas facultades que a usted no le corresponde. Creo que debe usted respetar al ciudadano y más al transporte, que ese transporte nos lleva y trae el trabajo. A lo mejor su familia es comerciante, a lo mejor su familia es empresaria, pero si es empresaria, más a mi favor, se solicita de estos camiones que llevan y traen la chamba, el trabajo. Yo le voy a invitar a usted porque está atrás de usted hay una familia. Que respete, que respete al todo transportista, que le ayude para que nuestro México, para que nuestro mes se... Pero aquí está libre, pero está libre, pero está libre. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Pues es que tenemos que cuidarnos de acá, oficial. Yo le voy a invitar a que tenga corazón, a que tenga criterio, a que sea usted humano, a que ayude a la economía. La verdad, yo a mí, cuando la gente la metió, la metió a la policía, hay un sitio de suicidio. ¿Por qué? Porque la metió detrás de la policía. Pero ellos dicen que se lo atravesaron. Sí, está al revés. Y la policía, nada más le digo, que le voy a ir para allá. O sea, yo, con ellos. Eso era, esa era la molestación, esa era la molestación que le tenían que hacer nada más para allá y ya... Yo, 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 yo... Y es intento de homicidio. Yo voy a decir una queodorava de eso. Pues puede levantar su denuncia. La que está diciendo... Oficial, no estoy contra de usted. ¿Usted puede levantar también su denuncia? Sí. ¿Puede levantar su denuncia? ¿Por qué? ¿La central es mixta? No, es sentido a contrario, es mixta. La central es... De aquí para allá, porque está temporal, para allá es mixta. Es sentido a contrario. Es mixta. Yo te invito... En la tarde, yo te invito en la tarde y quiero que vengas y que hagas responsables a todos, porque es mixta, es mixta, la central es mixta, no hay restricciones, no hay discos, no hay nada de eso, yo hasta ahí respeto, yo siempre voy a hablar, pero con fundamento, oficial, yo sé que usted se dirige con más respeto que el otro oficial, yo le invito a que le demos para adelante con el transporte, son los que llevan y traen el trabajo, si nosotros les estamos metiendo el pie, ¿qué estamos haciendo? O sea, estamos actuando mal, sí, yo voy de acuerdo, la molestación de usted, la molestación primero que usted dice, perfecto, es respetable, es respetable, yo de ahí vine, estoy muy de acuerdo, si el conductor se muestra muy agresivo o violento, adelante, ustedes tienen la forma de actuar, ¿por qué? Porque el señor está haciendo mal su actuar, pero yo los invito oficial, yo sé que atrás de usted hay una familia, y atrás de usted hay gente que trabaja para empresas, para negocios, yo les invito a que tengamos criterio y tengamos corazón oficial, y se lo digo con mucho respeto, no, a usted, a usted, por ejemplo, él ya lo llevan y le van a, que le van a, no, digo, a ustedes como oficiales, vean que realmente se presan y no se presan para dialogar, pero ¿sabe qué? Yo le invito y le vuelvo a reiterar, ayuden al transporte, que son los que llevan y traen el trabajo, nada más, que tenga buen día oficial, su nombre, regáleme su nombre, su nombre de usted, ¿por qué no me da su nombre, Urián? ¿A poco se siente? ¿A poco se siente? ¿A poco se siente avergonzado trabajar en esta corporación? No, no me puedo retirar, estoy, y yo le invito a que no me invite, que me retire, porque estoy en un lugar, y México es libre. Pues aquí ya lo llevan al corralón, lo van a llevar al corralón, pues ahí ya tienen que, ahí ya le van a hacer su murta oficial, pero recuerden que la central de abasto no tiene restricciones, no tenemos discos, ahí les voy a pasar el monitoreo, donde no hay discos, no hay nada, y tú pagas 20 pesos para que puedas circular, estacionarte, y sin el cambio, aquí adentro te cobran por todo, te cobran por todo. ¿Cuánta corrupción no hay? ¿Cuánta corrupción no hay? Y de aquí hasta tiene su, 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 este, su corralón. Vemos aquí el camión, no tiene verificación, tiene placas y todo, no tiene verificación. Vean, estos son los camiones que quieren someter al pueblo, que no infrinca, que cumpla con sus obligaciones, pero aquí, desde aquí vemos, y nos damos cuenta, cuánta corrupción hay. Y, ¿se hace omisión? Caballero, buenos días. ¿Cuánto le toca pagar ahorita a este camión? No, es porque no más es económico. Tiene que pasar... No, pero, o sea, nada más era la pregunta, ¿cuánto le toca pagar ahorita en este caso? No sé la información que se va a apoyar, porque yo no manejo nada económico. Ajá, sí, la administración. Ajá, sí, yo no manejo nada económico, yo no estoy facultado para manejar algo económico. No, 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 respetable. Pues ahí ya le están poniendo los sellos. Esos sellos son para que no, nadie lo abra. Para que no se abra la seguridad del vehículo. Sí, más que nada. Pero, vean cómo, cómo la Secretaría de Seguridad Pública, cómo nos rompe la madre, bien cabrón en la economía. En vez de cayeron al pueblo, viven del pueblo y chingan al pueblo. O sea, no es posible. Gente con recursos muy bajos, solo porque le dicen que tiene que llevar o tiene que hacer. Tienen que, aquí están infringiendo la ley, está fuera de sus facultades de aquilo oficial. Espero que lo vea su familia. Espero que los hijos le digan un día, papá, no hagas eso. No hagas eso porque le das en la madre a la economía. Porque le das en la madre a las empresas, a los negocios, a toda la gente que trabaja. Vamos a retirarnos, que tengan un bonito día. Esa es la patrulla y la otra patrulla ya se fue. Ah, no, pero esa es la que fue, la que digo que se les atravesó y llegó la otra. Bueno. Bueno, pero vean, vean y conozcan a estos oficiales, conozcan a estos oficiales y que su familia, ojalá y su familia los reprenda y que no hagan esto, que no le den en la madre a la economía. Porque no todos son dueños, no todos son dueños de los camiones, son trabajadores. Y la verdad, pues ahí nos damos cuenta, ahí nos damos cuenta de la gente que trabaja. Pues uno trabaja, se la pasa uno desvelado, cansado, sin asearse. Ese es el trabajo digno, es el trabajo que hace, que hace el transportista. Pero, pues estos señores, haciendo de las suyas como siempre, señores. Entonces, pero tenemos que denunciar, tenemos que denunciar por qué se toman esas tribuciones. Ojalá y los hijos y la familia reprendan a este oficial, que tenían que ya, que nada más llamarle la atención. Tenían que llamarle la atención, más no llamar la grúa y eso. Bueno, pues ya no le mencionamos al señor si, si le pidieron alguna dávida, porque por ahí se las gastan. Que tengan un bonito día. Saludo a mi compa El Negro de San Juan, calle 7. A Luisito, el de La Moronga. A Oscar, el que vende la pancita. Saludos hermanos, ahí estamos. Saludo a... Al compa, allá en Texas, en Estados Unidos. Nápoles. A Nápoles. Y saludo a Cortés, allá de... De Ecuador. De Ecuador. Que nos sigue y comparte todo. Y se dan cuenta de otros países cómo... Cómo opera la policía. Cómo le dan la madre a la policía. Esa es la palabra. Cómo le dan en la madre a la policía. Al ciudadano. La policía hacia el ciudadano, perdón. Qué poca madre. Pero bueno, ahí estamos. Y ojalá estos señores los reprendan a su propia familia. Que tengan bonita... Que tengan bonito día. Cuídense hermanos. Noé. Saludos Noé. Antonio Dolores, hermano. Aquí andamos en la central de Abastos. Y pues hasta dos patrullas estaban ahí. Pero eso sí, a los chingadasos con la delincuencia. Aquí han matado varios. Ahora ya le bajaron un poco. Pero aquí tiro por viaje. Los transportistas, los choferes. Amanecían muertos en sus camiones. O sea, hasta dónde. Hasta dónde se ha llegado. Que en vez de que la policía cuide. Pues se dedique solamente a delinquir. A hacer otro trabajo. Creo que como mexicanos. No merecimos esto. No lo merecemos. Pero también si tú eres agachón. Pues mereces eso y un poquito más. Por agachón. Porque acá tienes que conocer tus obligaciones. Y tienes que conocer tus derechos. Pero si solamente te pasas viendo televisión. Nelfis, pornografía. Haciendo cualquier otra actividad que no progresa para ti ni para tu familia. Pues hermano, síguele cómo vas. Como quiera más adelante. Te espera lo peor que ahorita estamos viviendo. Lo peor que estamos viviendo. Así es que si ahorita los activistas nos golpean. Nos siembran fabricaciones. Nos hacen fabricaciones de delitos. Ahorita vemos a la compañera allá. A la compañera Vero Hernández. Allá en Tulancingo. Cómo esa fémina le quitó el teléfono. Bueno, le robó el teléfono que tiene que levantar la denuncia. Vero, levanta la denuncia. Estamos contigo. Aquí te acuerdas que me golpearon. Ayer me llamaron de fiscalía para corroborar. Ayer me llamaron. Entonces vamos a ir a corroborar para que realmente las denuncias que nosotros hacemos sean progresivas. Y tengan su respuesta. Así es que Berito, te aconsejo que levantes la denuncia contra esa salvaje fémina. Saludos, saludos Daniel Ruiz. Así es que hermanos, de nadie se dejen y levantemos por mínima que sea. Y más si es agresión verbal o es intimidación o te están advirtiendo, te están sometiendo a que ya no hagas nada. Señores, levantemos la denuncia. Levantemos la voz. Saludo a mi compa, al Bubo, a La Raíz, a Michelle, a Raúl de allá de Zitácuaro. A Rubén Vega que se encuentra aquí en México. Saludos Rubén. Ahí estamos. Mañana nos estamos viendo ahí. A Justino, el despertar de México. Saludos. Bonito día. Cuídense. Cuídense mis hermanos. Y ahí estamos al pendiente con mi amigo y mi gran amigazo. El negro y su nieta Melan. Y a los compas de ahí, a todo su personal, saludos. Miguel Sánchez, saludos. Aquí tenemos que venir a hacer, este, y a levantar un, un acta. ¿Para qué cobran esos 20 pesos? ¿O para qué cobran cantidades estratoféricas? Porque es por medida de camión o carro o coche, este, lo que están cobrando en la entrada. ¿Para qué es? Si aquí la central es mixta. Porque ahorita aquí vemos, van, es decir, lo contrario, vienen. ¿Por qué, este, no ponen las extinciones? ¿Por qué no ponen discos? ¿Por qué no ponen la información completa? Pues porque todo es plan con maña. Y más estos oficiales que se conducen. Bueno, pues, creemos que ellos son ignorantes, pero no. Porque les sirven a un patrón. Que tengan bonito día. Muy luna, saludos. Saludo a Genovevo Guinald de Puebla. Amalia Ascal. Saluditos a toda la gente, a todo ese grupo que está echándole muchos huevos allá. Porque, pues, allá el presidente, pues, Hilario, Hilario, no me acuerdo, a lo mejor me equivoco, mejor ni digo el nombre. Pero el presidente de Santa María Cuescoma hace de las suyas. Y la presidenta de Cholula también hace de las suyas. Así es que la presidenta de ahí es Paola. Pero van a ir por el voto, señores. Y esas doce juntas auxiliares que no les dieron las necesidades para calles, escuelas, jardines y todo lo que ocupaban, señores, es el momento de cobrarles ahí. Es el momento de correrlos. Porque un servidor que no atiende, que no sirve, ¿para qué lo quieres tener ahí otra vez? ¿De florero, señores? ¿De florero nada más? Rafael Medina, saludos. Creo que esa gente de florero no nos sirve. Tenemos que cambiar. Hay que votar. No votes ignorantemente. No votes. Vota sabiamente. Y fíjate, ¿por quién vas a votar? Puedes votar por el padre que da las misas ahí. Que veas que él es una persona responsable y que le da la gente que le pide. Puedes votar por el primo, por el compadre, por el líder del tianguis. Si es que también les da. Pero si es que no les da, pues también hay que cobrárselos. Pero, señores, si nosotros no nos ponemos las pilas, vamos a seguir igual o peor. Igual. Así es que para todo Puebla que hemos estado en Puebla y que hemos pedido mesa de trabajo con el gobierno Sergio Césped, señores, creo que nosotros tenemos la medida. Y hasta donde pueden llegar nomás ellos. Porque un inservidor público a nuestro México no nos sirve. No nos sirve, señores. Así es que aquí tenemos también a Harpus. Y ya tapizaron, ya llenaron de contaminación toda la ciudad. Ya la contaminaron. Hay gente de Iztapalapa que está quitando las publicidades y felicidades, ¿eh? Porque esa gente no nos sirve, señores. No nos sirve. Si ellos llegan ahí, imagínense si así tienen operando con las motos, haciendo retenes, haciendo como este señor que la policía, en vez de que le llamara la atención. No, o sea, y sale otro señor que dice que lo quería atropellar. Y el señor, pues, dice que se le atravesó la patrulla. O sea, que el policía no andaba a pie. No andaba a pie. Y dice el señor que es testigo, nomás para que vean cómo hay gente que traiciona al pueblo. Gente que traiciona al pueblo. Y no traiciona al pueblo, está traicionando su misma familia. Porque así como le está echando ganas a este señor a lo negativo, ¿cómo van a vivir sus hijos, sus nietos? Si no es que ya la están viviendo. Que tengan un bonito día. Cuídense, hermanos. Y recuerden, no voten con la ignorancia. Voten con la sabiduría. Investiguen quién sí ha hecho y quién está dispuesto a hacer. Y hay que hacerlos firmar los acuerdos para que cuando uno vaya a pedirles, no se hagan pendejos. No se hagan pendejos y cumplan con lo que prometen. Que tengan un bonito día. Cuídense, Rodolfo de Goyado, saludos. Adrián Cruz, saludos. Gracias, hermanos, los que se conectaron. Gracias. Bonito día, Rodolfo de Goyado, saludos. Saludo a Ferretería Mope, de ahí de la Progresa Nacional también. Bendiciones. Cortamos el video. A la gente de la Central de Abastos, háblenme a mi número. Háblenme a mi número para hacer el otro grupo. Ya tenemos uno, pero otro grupo de aquí de la Central de Abastos. Para que todos tengamos el apoyo de cualquier inservidor público. Llámese de la Alcaldía. Llámese oficial. Llámese político. Llámese doctor. Llámese maestro. Que todos tengamos el apoyo. Así es que les doy mi número 55, 55, 07, 48, 28. Ahí estamos, Rodolfo de Goyado. Bonito día. Gracias. También quiero agradecer a la gente que le ha brindado las atenciones aquí a mi compa, el Bubo, que le han regalado fruta para darle a la gente en hospitales. Gracias, señores, a esa gente. Gracias. Bonito día. Cuídense.